Mirá, 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 ellos son los protagonistas, vos también podés ser el protagonista, vos también podés venir a jugar. ¿Cómo hago? Acordate, simplemente tenés que registrarte en la página tele12.com barra casting y allí venís a jugar con tu familia, con tus amigos, con un vecino. ¿No tenés ahí, le golpeás al vecino, vecino? ¡Vamos! 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 ¡Todo nada! ¡Vamos! 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 ¡Que está el nabo este! ¡El coco! ¡Vamos! ¡Ah, lo acompaño, lo acompaño! Y ahí está, y se vienen a jugar y a participar y lo podés hacer con tu mascota, que este es el espacio en el cual si ellos pasan la línea en el tiempo correcto que se ganan... Nutra Pet les regala un año de Natural Dog. Perfecto, y ya lo tenemos a la primera familia y a la Diega. ¿Con quién estás, Diega? Gracias, Coquito. Acá estamos con... ¿Con Marcos? Marcos, sí. Nadia. Y Nadia, que son la familia de Mila. ¿Mila? Sí, Mila. Vos sabés que es una perra muy enamoradiza. ¿Ah, sí? Sí, tiene mil amores. ¡Eso! ¡Eso! ¿No te gustó? Sí, muy bueno, muy bueno. Esperemos que pase. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que va a pasar? Que va a demorar mil años. ¡Oh! Mil horas era el otro día, ahora mil años. ¿No? O sea... Sí, sí, sí. No, Mila se quiere ir. Está muy atenta, ¿eh? Está milando. Bueno. Espero que no sean esas de apellido. De apellido, claro. Mila. Es muy bueno. Bueno. Hecho durito. Lo sabo. Perdón, perdón. Las disculpas del caso, es nuestro momento. Bueno. ¿Qué tiempo va a demorar Mila en llegar al final? 32. 32. ¡Cajó! Muy bien. Mil años. Claro, ¿viste lo que te dijo? No sé, 10, 15, 7, 9. No, no, no. 32. Se lo toma con... Estará medido. ¿Cómo es? Es muy lenta. No, por ahí no. Bueno. Ya se prende la gente, me encanta. Vamos. Empezamos a llamar a Mila. Pará. Yo escuché que le decían gorda también. Gorda, Mila, gorda. Era, ¿no? Sí. Yo escuché que le decían... ¿Cuántos apodos tiene? Ah, bueno, tiene. Mila, Milagros. ¿Milagros? Dice, si le quieren hacer bullying, milanesa. ¡Claro! Por el que la rebre dice milanesa. El abuelo. ¡Qué feo! ¡Qué feo! Cuando no hace caso. Milanga. Milanga con frita. Milagros. 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 ¿Cómo te porta mal? No, no, no. Te necesitamos. ¿Cómo se porta mal? Milagros. No, se quebró. Milagros. No llorés, Coco. Tranqui. Vos no sabías. Yo hice lo mismo cuando papá lo hizo, Coco. Tranqui. Vos no sabías, Coco. Estaba igual. Claro. Vos no sabías. No te pongas así. Adiós, adiós. Ahora sabés que en esa no le podés decir. Tranqui. Pero si se porta mal es milagros. No se va a enojar y no va a venir. 32 segundos. Ya lo anotamos. Dale. Empezamos a llamar a Mila. Mila. Guarda. Dale. Mila. Acá, guarda. Dale, pronto, listo, tiempo. Mila. Mila. ¿Acá? Mila. Mila. Tranquila ella. Mila, guarda. Está ofendida. Está ofendida. Mila. 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 Mirá lo que te llevo. Mila. Mila. Mila lo que te traigo, Mila. Dale, Mila. Mila. Guarda. Mila, dale. No, venís vos, venís vos, claro, a mí no me reconoce, venís. Está ofendida contigo, Lizy. Mila. Se sentó de nuevo. Se sentó de nuevo. Venga. Mirá como tienta. Ay, no te puedo creer. Vení. Vení. No te puedo creer. Hija, vení. Hija también, claro, de todo. Mila. Te pedimos perdón, Mila, pero vení. Vamos, vení. No hay caso, eh. No quiere. No hay caso. Pobrecita. No hay caso. Bueno, Mila. Mila, vení cuando dale. 56, 57. No, no quiere. No, no hay caso. No quiere, no quiere. Fuerte el aplauso para Mila. Vamos, Mila. Tráela por acá, Mari. Pasá por el agua, Mari. Sí, era un milagro que pasen. Dale, mira. Uy, ahí fue y volvió. No, no, no. No quiere. No quiere nada. Pero mira, así se quedó tranquila. Mila. Sí, sí. Presenta Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Y todo pronto para empujar el carro. Dale. Ahí va. Sí, allá vamos. Le tomó el peso y fue. Lo metió, mirá. Está muy bien. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Se pasó, se pasó, se pasó. Te pasaste. Te pasó. Saludate. Gracias, Bogito. Acá estamos con... Florencia. ¿Y? Laura. Y Laura, que son la familia de Chica. 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 Chica es una perra que va a meter todo en la cancha. Sí, espero. Le va a dar todo por sus dueñas. Porque esta perra no sea chica. ¡Bravo! 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 Todo un speech metió, ¿eh? ¡Bravo, chica! Casi que un monólogo, ¿eh? Sí, 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 sí. Arrancó así, me quedo a verlo, te juro. No me votás. Tremendo. ¿De quién es esa chica? ¿De quién es la chica? De Laura. Esa chica es mía, casi, casi mía, está loca por mí. No la vi venir, ¿eh? ¡Ay, bien, Alvarito! Vestimos una, con producción y todo. Tremendo. Bueno, ¿cuánto tiene chica? 29. No, vos. Ah, chica. ¿29 años tiene? ¡No! Bueno, se multiplica por dos, no. No, no. Un año y medio. ¡Es chica! ¡Es chica! Claro. Bueno, ¿qué tiempo va a demorar chica en llegar al final? 25. 25. ¿Años? No. ¿Invest? Minutos. ¿Minutos? Tampoco, segundos. No, no. No, si no se nos va el programa. 25 segundos. La anotamos en el tablero, empezamos a llamar a chica. Chica, 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 chica. Pronto, listo, tiempo. Chica, chica, chica. Y allá va. Chica, chica. Examinando todo, mirá. Chica, chica, chica. Le toma la temperatura. Ah, pero va a demorar mucho menos. Chica. Ahora, chica. Menos. Eso rapidísimo. ¿Cuánto? Bien. 25 segundos, pero no. Está locura, mirá. Está locura. Rapidísimo. Y ahora se quieren ganar la orden de compra de Macromercado. Para eso hay que acertarlo. Dale, cuando ustedes quieran estacionar correctamente. Viene, mirá. Las dos. Y allá va. Y la metieron, Freddy. Cantalo, grintalo. Sí. Sí, sí. Sí. Ay, 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 queda corto. Queda corto. Corto, corto. Sí. No importa, no importa. Si hubiera metido unos 10 centímetros más, era gol. Sí. Pero no. Sabemos que tu mascota es incondicional. Es tu mejor amigo. Por eso en NutraPet queremos cuidarlo. Con NutraPet, línea de alimento balanceado completo. Ofreciendo nutrición en cada etapa de su vida. NutraPet. Amigos de tu mejor amigo. La amistad genera confianza. Y la confianza, amistad. Por eso elegimos a los amigos para cada desafío, cada aventura y cada momento donde los vínculos se vuelven más fuertes. En NutraPet valoramos ese compromiso como nuestro. Y creamos una línea de alimento balanceado completo con ingredientes frescos y naturales para nutrirlos desde cachorros por el resto de su vida. NutraPet. Amigos de tu mejor amigo. Muy bien, seguimos jugando. ¿Con quién estás, Diego? Hola. Gracias, Coquito. Acá estamos con... Gisela. Y... Freddy. Y Freddy, que son la familia de Bebé. 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 ¿Y ustedes dicen que pasará la pista? Sí. 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 ¿Y el agua? ¿La pasará o se quedará? Beberla. ¡Ah! Sí, sí, yo sé que... Yo sé que entró a la fuerza, yo sé. ¡Eso! Gracias, Alvarito. Me pasa que, bueno, es muy tarde, Coco. Estoy cansado. Sí, sí, estás cansado. Hoy no me salió bien. ¿Cuántos años tiene, Bebé? Tres. Tres añitos. Perfecto. ¿Y dónde vienen ustedes? De la Guada. ¿De la Guada? ¿Acá nomás? Perfecto. ¿Vecina? Ve, vecino. Ve, vecino. Sí, me encanta. Bueno, ¿salió algo? Amo esto. Amo, amo, amo. Bueno, ¿qué tiempo va a demorar, Bebé, entonces? Cinco. Cinco segundos. Muy bien. Lo anotamos en el tablero. Cinco segundos. A ver qué pasa. Está ladrando, ¿eh? Vamos, Bebé. Ahí está. Bebé. Bebé, empezamos a llamar. Bebé. 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 Pronto, listo. Bebé. Tiempo. Bebé. Y allá va. Bebé, dale. Se mandó. Sí, sí. Y. Más rápido todavía. Sí. Sí, señor. Menos. No te puedo creer. Volando. Se hubiera quedado a Bebé Agua. Bueno, muy bien. Todo pronto, todo listo para embujar el carro. Cuando quieras, dale. Toma el peso. Y fue de una. Sí, ahí vamos. Ahí la metió, mirá. Muy bien. Sí, 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 sí. Gritalo. Sí, ahí, ahí, ahí. No, 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 no. Justito, justito. Tremendo. Gracias. Tremendo, mirá, mirá. Seguimos. Seguimos. ¿Con quién estás ahora? Gracias, Coquito. Acá estamos con... Homero. Homero y... Viviana. Y Viviana, que son la familia de Simba. ¡Ariwenda! ¿De qué? Simba. ¡Cama, mi chingama! ¿Te acordás que se lo presentaban todas las... Sí. Venga. Se lo presentaban así y decían... ¿Vos sabés qué? Ay, te amo. Este es un perro, ese, ese ahí, ahí. ¡Cama, mi chingama! ¿Qué decía ahí? La cigüeña, ¿no? Trajo Simba hasta acá. Simba hasta acá. Claro. La cigüeña trajo a Simba hasta acá. Y este es un perro que va a pasar la pista. ¿Ah, sí? Porque este es un perro que cumple con todos sus objetivos. ¿Sí? Porque este es un perro sin barreras. ¡Ah! ¡Uh! Y me parece que va a ser rapidísimo. Porque va a pasar sin bando. ¿Va? Ya sé que es un bando, pero... Ah, no va a pasar. La cara de la producción atrás, Coco. Perdón. Bueno, ¿con quién estamos? Homero. Homero. Y Viviana. Perfecto. ¿Qué tiempo va a demorar Simba en llegar al final? Cinco. Cinco. ¿Cinco segundos? Cinco segundos. ¿Lo anotamos ahí? Dale. Cinco segundos. ¿Ha anotado? Empezamos a llamar a Simba. Simba, Simba. Pronto. Listo. Tiempo. Simba. Venga, ya va a Simba. Venga, Simba. Vamos, vamos, vamos. Simba, Simba. Vamos. Sí, sí, sí. ¡Ah! ¡Para, para, para! ¡Para! Hay que pedir el bar. Hay aplausos. Pedimos el bar. A ver. Tiene que ser exacto. A ver qué pasaba. Mirá. Tenemos que revisar. Ahí cruzó el agua y ahí está cruzando la meta. ¿Cinco? Y sí. ¡Sí! ¡Tremendo! Sí, señor. Me encantó. ¿Viste cómo fue, no? Tremendo. Pasó Simbando. Y Simba, para, 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 para que esto nunca se dio. Simba va a empujar también. ¿Ah, va a empujar? Mirá cómo está. Mirá. Va a empujar el jarro. Siempre empujan de a dos. Es otra vez. En este programa pasa de todo. Ah, qué lindo. Tremendo. Bueno, dale. Vamos a empujar, dale. Ahí está. Cuando ustedes quieran. Se viene. Empuja Simba. Sí. Y... ¡Sí! ¡Sí! Sí, 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 sí. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, frena! ¡Ay, se pasó! ¡Ay, ay, ay! Claro, eran tres. Y se pasaron un poquitín. Pero muy poquitín. Gracias por ver el video.